Bendiciones, le habla el pastor Víctor Sanabria, pastor de la iglesia Fuente de Vida en la ciudad de Newark, New Jersey, en los Estados Unidos. Quiero dirigirme hacia usted, especialmente en un momento que estamos pasando mundialmente con la aparición del coronavirus. Muchas personas están afligidas, están en pánico, están confundidas. A pesar de las diferentes informaciones que están recibiendo por los diferentes medios. Yo creo que es el momento para la iglesia de Cristo ser iglesia, ser un agente que traiga paz, que traiga calma y tranquilidad en medio de tanto pánico. Recomendamos que se tomen las medidas necesarias de acuerdo a las diferentes entidades nos están notificando. Pero como hijos de Dios, es nuestro momento, nuestra responsabilidad para manifestar la gracia y el favor de Dios compartiendo una palabra de paz, de ánimo y de tranquilidad. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades y que sana toda nuestra dolencia. Él le prometió a Israel, ninguna plaga que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que nuestro Dios velará por nosotros. Nuestro Dios cuidará por nuestros hijos. Nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Él está sentado en su trono. Desde su trono reina. Nada lo sorprende. Nada lo toma desapercibido. Y Él está cuidando tu casa, tu familia y te va a usar como un instrumento de bendición. Tú eres la boca de Dios. Tú eres la mano de Dios. Tú eres el instrumento que Dios va a usar para traer paz, tranquilidad, en medio de la aflicción, sanidad, milagros. Es el mejor momento para ser iglesia de Cristo. Así que en medio de la confusión mundial, recuerda que tú eres un hijo y una hija de Dios con una confianza en el poder maravilloso de nuestro Dios. Así que no tengas temor. Confía que Dios está de tu lado. Bendiciones.